Shabbat Shalom Este es el día que hizo Yehúa. Nos gozaremos y alegraremos en él. Aleluya. Salmo 119, verso 17 al 24 Haz bien a tu siervo, que viva igual de tu palabra. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu Torah. Soy yo un forastero en la tierra. No oculte tus mandamientos de mí. Mi cel está quebrantada, anhelando tus juicios justos en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque he observado tus testimonios. Aunque príncipes se sentaron hablando contra mí, tu siervo medita en tus leyes. También tus testimonios son mi deleite, mis consejeros.